Kinky se presenta este 6 de junio en el Domo de San Luis Potosí. Aquí te presento todos los detalles de su visita. Con un poco de nervio, pero también muy emocionados de poder presentar esta otra cara. Que si bien se suma a esta otra parte alternativa, a esta otra parte de fiesta o de electrónica, vamos a tener también en este momento un blog que se va a hacer solamente en esta gira. Entonces va a ser una gira única donde vamos a presentar además de nuestro formato normal, vamos a sumar todo lo que fue el un blog, vamos a traerlo de traer muy similar a lo que fue el show de la televisión. Vamos a invitar a Cuervo, vamos a invitar a Vientos, vienen músicos invitados y músicos extra junto con nosotros a participar como parte de la banda. Entonces es un concierto ya mucho más musical, que también nos va a permitir ir a momentos que quizá en nuestro formato normal, pues nunca bajábamos de la fiesta continua. Entonces nos va a dar oportunidad de dar estos momentos de melancolía, de un poco más románticos, un poco más nostálgicos, que quizá no podemos tocar en el otro show y que creemos que lo va a ser mucho más especial. La puesta en escena también, traer el show por nosotros mismos, no depender de ningún otro festival ni de ningún otro grupo que se suma al cartel, pues hace que sea muy nuestro y hace que lo podamos hacer a mucho detalle. Lo que vamos a poder lograr es también una escenografía interesante, un concepto único para esta gira y creo a nuestro parecer que va a ser la mejor gira que hasta ahora hemos ofrecido. Pues la forma en que los recoditos tocan y llevan como esa fuerza, esa energía en el escenario, es increíble además de que también personalmente cada uno de ellos es muy talentoso, su instrumento. O sea, desde el que toca la tuba nos sorprendió a la hora de los ensayos, hasta los cantantes, todo el arreglo de clarinetes y pitos. Entonces, pues sí, es muy enriquecedor poder hacer experimentos con este tipo de gente que son los mejores de su rubro y poder llevarlos a nuestro mundo para hacer nuestros caprichos musicales y darles forma y vida a nuestras ideas. Pues fue muy sorpresivo, ¿no? Yo creo que también nos dio mucho la oportunidad de este on-plug de poder experimentar otro tipo de público. También a lo mejor hay gente que no había escuchado mucho de nosotros y con este on-plug se va a dar cuenta de lo que Kiki puede hacer también. Y pues, ojalá que siga por ahí. ¿Se lo esperaban tanto en América como aquí en México? No, no lo esperábamos, pero creo que representa mucho el esfuerzo y todas las ganas que se le pusieron. Somos muy fans del género nacional también, así como de muchos géneros musicales. En particular, en esta ocasión, escogimos cuatro covers, son cuatro covers que a los cinco nos gustaban, la letra. Creemos que la letra de estas canciones, como Para Poder Llegar a Ti, de Ramón Ayala, Soy lo Peor de los Cardenales, Ando Bien Pedro, Bien Loco, de Recoditos, o Para Que Regreses del Chapo. Son canciones que a los cinco nos marcaron algo, nos dejaron algo, y que también la letra tiene algo que ver con el grupo. Son coquetas, son atrevidas, a veces también me incitan a la fiesta, como nosotros. En este caso que hicimos la versión de Noche de Toxinas con Bien Pedro, Bien Loco. Y también las adaptamos a versiones Kiki, ¿no? Inclusive quien trabajó en la letra para hacer las poemas Kiki, y entonces son como adaptaciones de esas versiones a versiones Kiki de canciones que a los cinco nos gustan. Un saludo de parte de Kiki a Plano Informativo, nos vemos y seguimos en contacto aquí en San Luis. Gracias. Amigos de Plano Informativo, no pueden perderse este gran concierto de Kiki este próximo 6 de junio. Yo soy Daniela Esilo, les recuerdo visitar la página www.planoinformativo.com. A que nos sigan a través de nuestras redes sociales y se suscriban en este canal de YouTube.